Una pregunta de lo mío, ¿qué tú esperas para jugar tu quiniela lotedón de las 2 de la tarde? Que con eso te gana tu dinero rápido y fácil para tu bolsillo. ¿Qué esperas para jugar tu quiniela lotedón? ¿Te quieres quedar bobiado? Gracias a Alex Tymon y al Dr. Nasta por este precioso regalo. Gracias al Dr. Nasta y a Alex Tymon por este hermoso regalo. Recuerden, da like, comparte y comenta. Y hola, hola a todos, hola a todos. Gracias a cada uno de ustedes por estar en mi canal. Las gracias a mi gente de GDA On Sound que me enviaron. Yo publiqué que quería un micrófono inalámbrico para las actividades y me enviaron. Hálo aquí, el micrófono de Michael Jackson me enviaron. Míralo ahí, esta belleza, que aparte de eso, la gente de GDA On Sound tienen todo tipo de equipos de sonido. Todo lo que usted quiere saber de sonido, electrónica, lo que sea, está allá. Que vuelvo y lo repito, mucha gente que tiene negocios, mucha gente que hace actividades, tienen unos buenos muebles, muy bonitos. Tienen los últimos wikis, etiqueta verde, etiqueta azul, etiqueta plateada, etiqueta marrón, transparente, y no tienen un sonido bueno en sus negocios. GDA On Sound, los número uno para mí, porque yo siempre presento aquí lo que para mí es lo mejor. En sonido, en Santo Domingo Este están. Lo pueden buscar en Instagram. Tenga alirio. Gracias a mi gente de GDA On Sound. Bueno, ahora sí, podemos hacer un amplio ahora. Mira, como yo fui el capitán de este barco, ¿de qué año fue eso? ¿De qué año estamos hablando? 2017. 2017. 2017. Estamos hablando de 2017, yo fui el capitán de ese barco. Yo quería hacer un recuento y volver a aquellos tiempos para hablar un poco de eso. Y por aquí tengo a mi pana Juan, ¿qué es lo que hay, mi hermano? Estamos bien, ¿y usted? Y a mi nena de tallariza, ¿cómo tú estás? Tan bella como siempre. Gracias. ¿Cómo están ustedes, los primeros? ¿Cómo está la vida, el trabajo, cómo está la niña? Bien. ¿Cuántos años tiene la niña ya? Tres. Tres años tiene la niña. Hoy se ganó un reconocimiento en el colegio. ¿Cómo? Qué bueno. ¿Es aplicada? No pone muchas manos ella. Cuando está hablando conmigo por videollamada. Es verdad. Que se sale. Y escucho a la mamá en el fondo. ¡Ale esa! ¡Ale esa! Yo no me puedo meter ahí. ¡Ale esa! No puedo defenderla. ¿Por qué no está hablando conmigo? La vida de madre ha sido complicado. Eso no es nada. Eso es la vida. Porque yo soy padre de un adolescente que me tiene a mí. Eso no es nada. Eso no es nada. Eso es lo que hay que estar arriba de los muchachos. Mira. Yo quería hacer un recuento y volver a aquellos tiempos. Porque hubieron muchas realidades que la gente no vio. No vamos a hablar nadie de que no, que ahora, que yo tengo a la niña los domingos. Eso son ya esas cosas muy personales que le suceden a todos los padres. Eso es más de lo mismo. Yo quiero que aclaremos y hagamos pinceladas de esas cosas que sucedieron en aquellos tiempos. Quizá la gente ni se entera o que la gente quedó con la duda de eso. Por ejemplo, mientras se tuvo el proceso, ¿verdad? Mientras estaba pasando el proceso de lo que es la boda del pueblo, hubieron muchísimas empresas que se acercaron a ustedes. Muchas. Que regalaron de todo. Becas, vainas, de todo. ¿Cuál fue el regalo de todo eso? Que ustedes entienden que fue el más importante. ¿Quién se los dio y les sorprendió más? La beca. ¿La beca? Ok. No la aprovechamos por cosas, ¿te sabes? Personales, de la niña. No, y también, no, la niña no la tenemos cuando eso, eso participa. Ok, ¿por qué no aprovecharon la beca? Cosas de muchachos. Ya entendí, cosas de muchachos. Me gusta eso, que comenzamos bien. Estamos reconociendo que eso fue parte de, eso vino en un proceso de madurez o de inmadurez. Y ya se ha ido madurando. ¿Tú estás de acuerdo con eso? La beca también. ¿Fue la beca también? Sí, la beca. ¿No la aprovechaste? Que no la aprovechamos. Ok. Que me arrepiento. Bien, bien, ok. Sí, porque pasaron tres años, tres, cuatro años pasaron. Ya hubiésemos te graduado. ¿Ya hubiésemos te graduado? Cinco. ¿Ya hubiésemos te graduado? Sí. Hace mucho. Sí, porque la carrera que cogimos fue derecho y fue la misma. Derecho, cuatro años. Y esos son cuatro años. Esos son cuatro años, hubiesen terminado. ¿Cuál fue la razón por la que nos siguieron estudiando? Nos quemamos. Y como que vamos a soltar. ¿Quemaron una materia fue? No, no nada más una, sino, qué sé yo, cosas. Fueron varias que quemamos. Ok, ok, espérate. Pero quizás, ¿no será que quizás ustedes se dieron cuenta que esa no era la carrera que ustedes querían? A mí me gusta. A mí también. Doctor, lo que pasó fue también, y escúchame, Yari, que te interrumpa. Lo que pasó, doctor, también que en el momento nosotros no dormíamos. Nosotros no dormíamos porque nosotros éramos el centro de atracción, el juidero. Entonces. También un paso, algo con lo del carro, que hay que ir, y después nos soltamos. Ajá, después en lo del carro. Ah, porque ustedes contaban con esos carritos, tú ya, y bueno, y volvés, y bueno. Y con lo del carro salmó el lío. Y lo dejamos, por eso es por eso. Ya entiendo, ya entiendo. Ok, el carro, ok, pero había un procedimiento que si hubiésemos tenido hasta yo mismo, el conocimiento, yo tenía. Y que primero no podía trabajar tampoco, porque el carro era 2008. 2008, y para yo poder entrar a la aplicación tenía que ser el 2010 para adelante, y tuvimos que hacer un chanchullo ahí. O sea, un, para poder trabajar. Ya entendí. Porque yo agarré el carro, bueno, si no hay que pagarlo, un regalo, son cuatro gomas, hasta del 2000, no importa. Claro, claro. Pero cuando empiezan a decirte que tienes que pagar mensualidades, y no encuentras dónde sacar dinero. Sí, pero tú conchabas, y tú sigues conchando. Después de eso fue. Nadie iba a tener más clientes que tú, el concho de la voz del pueblo, que ustedes con tanto tasa de aceptación que tenían, o que siempre han tenido, porque independientemente de lo que la gente diga, la gente siempre está arriba de eso. ¿Quién? Todo el mundo lo iba a querer apoyar. Iban a haber gente que te iba a llamar. Además, nosotros hubiésemos sido más inteligentes, y te dejamos a ti con el motor. Yo mismo. Oye, ¿por qué? Nadie iba a querer montarse en otro motor que no se en el tú, contigo. Pero después iban a las paradas preguntando por mí. Es lo que te digo. Es de aquí, ¿es verdad que de aquí salió? Debimos haber capitalizado eso. Una heladería para ti. Como cuando iban a la heladería, preguntaban por mí. ¡Claro! Ahora que yo lo pienso, debimos capitalizar eso. Una heladería para ti. Y una parada para mí. Que tú enviéramos helados allá, aunque tú lo lleves tú misma. La gente nada más el saber que eras tú que estabas llevando el helado. Iba a llevarlo. Claro. No lo capitalizamos. Porque si llegaban a la heladería, estabas ellas atendiendo. Tú tenías, a ti, oye, yo pensando ahora, a ti teníamos que moverte de la parada que tú estabas y ponerte en una esquina solo. Con tu motor. Y ya, como es una vaina antes de ir a la boda del pueblo. Una vaina. Que la gente sepa, una sombrilla, una cosa que hay a la boda del pueblo. Que tú, en una sombrillita, lo que sea. Que la gente, todo el que se montara contigo, tú iba a cargar. Mira con quién ando aquí. Sí, es verdad. Sí, ya no son 50, son 200. Y lo va a dar con gusto. Pero venga acá, hermano. Y ahí había un dinero. Después tenías una parada tuya, la parada de la boda del pueblo. Con cuatro, cinco motores ahí. El mismo carrito. Vamos a abrigarlo el carrito. Vamos a venderlo. Y vamos a comprar tres carros con lo que guste ese. Tres motores con lo que guste ese carrito. Lo alquilamos y lo ponemos en una parada. Pero que no estaba pago. ¿No lo podías vender? ¿Tú lo podías vender? No lo podíamos vender. ¿Tú lo vendes? Tú con lo que te ganaste. Paga lo que falta. No, doctor. Pero si usted tenía que saber cuándo iba a salir ese carro. Pero tú no lo sabes todavía. Ese carro iba a salir. Tres mil y pico por cuatro años. Casi nueve mil pesos. Casi nueve mil pesos. Casi nueve mil pesos por cuatro años. Un carro 2008. Hermano, mire. A lo dado no se le busca excusa. He dado. No, se podía. No era dado. Ocho mil por doce meses. O sea, por un año. Son noventa y seis mil al año que te iban a pagar por cuatro. Son trescientos ochenta y cuatro mil pesos. ¿Qué pasa, loco? ¿Qué pasa, doctor? Eso, profesor. Ah, sí, por ahora no servía. No, escúcheme. El aire no servía. Tuve que comprar el radiador y no me lo querían rebajar de la cuota. Un radiador. ¿Usted sabe de dónde nosotros fuimos que ese radiador? Para venir. Ah, pero espérate. Porque no aparecía. Ok, ok. Pues ya yo sé qué carro. Era el carro de los pica piedra. Ah, yo así. Había que sacarle los pies para frenarlo. Ok. Es verdad. Pero ese carro estaba como hechizado porque una bella me dijo, déjame manejar y te déjelo. Agarró el carro, jaló solo por una guagua. Y ahí mi madre, ya me van a poner a pagar guagua ajena. Solo jaló el carro por un lado. Por un lado. Solo. Y estaba recién pintada. Y ella no encontraba el freno. Ok, una cosa. Para mí es importante la intención. Y si hubiésemos tenido cabeza. Claro. Yo sé que ese carro se montaba. Se hubiera sacado provecho. Compré, señores. Yo compré mi primera guaguita, Onda Fit. Y fue así mismo. En rejuego, papá. Se le dañó una cosita y iba bregando y ya. Claro. Pero bueno, seguimos. ¿Cuál fue el regalo? Escúchame, doctor, para pasar lo del carro. Es que el último desencanto que nosotros tuvimos fue cuando se le dañó el radiador. Entonces no lo conseguíamos, ¿cierto? Y dimos mucho, mucho, mucho para conseguirlo. Entonces después que lo conseguimos, que nos dicen cuánto cuesta el radiador, que yo voy a la financiera. Y le digo, ustedes me van a descontar eso. Y la mano de obra y esto. Me dijeron que no. Claro, ¿qué tiempo después se le dañó el radiador? Cuando llegamos a la luna de miel. Nada más duró tres meses pagando. Fue cuando llegamos a la luna de miel y el aire no se veía. Tres meses se pagaron. Tres meses se pagaron. A los tres meses se le dañó el radiador. No, cuando llegamos a la luna de miel. Ok, pero le voy a explicar de todos modos. Cuando usted compre un vehículo nuevo, usted tiene que chequear su cambio de aceite. Es que él no está vendiendo. Y a los dados usted le va a ver la garrapata al caballo. Usted le monta la silla y se va. Es verdad, es verdad. Ok, seguimos. ¿Cuál fue el regalo que a ustedes le ofrecieron, que le iban a dar y que ustedes no pudieron ir por el tiempo? Porque yo recuerdo que no había tiempo para nada. Eso era, corran que nos están esperando a las dos en tal sitio. A las unas. Y eran muchos regalos que se fueron así. ¿Cuáles fueron que ustedes recuerden? No, yo no, porque yo me quedé en la heladería, quien iba a ir a él. Yo casi no. Por ejemplo, yo me junté con una persona, creo que fue a un salón, donde yo llevé a toda la pareja. Y la dueña del salón dijo, pero yo intenté contratar a ustedes en los tiempos de la boda y nunca se pudo, ni nada de eso. O sea, fue como algo de... Están 800 gente tirándonos diarios, compadre. Porque tú no recuerdas algo que le hayan ofrecido ustedes. Yo nunca hablé con nadie para ofrecerme algo, porque era en la página que lo hacía, ¿no? ¿La de la boda del pueblo? Ajá, la de la otra. ¿Qué pasó con la página? ¿Qué pasó con la página? No me hagas nada. Ya, 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 ok. Está bien, pero pasó un lío con la página, ¿verdad? Sí. Ya, ok, está bien, está bien. Seguimos. Oye, otra cosa. Es verdad, ¿qué pasó con esa página? Hubo una situación, pero yo no me acuerdo. Recuerda que si eres hispano y vives en los Estados Unidos y tienes cualquier problema financiero, los únicos que pueden ayudarte con eso se llaman Debt Freedom, Debt Freedom USA en Instagram. O llama al 1-800-854-3030-Debt Freedom. Una cosa, y estamos hablando de algo que ya pasó, por eso necesito la honestidad. ¿Creen ustedes que el hecho de que algo que era muy personal de ustedes en ese tiempo, al haberse hecho público y haberse hecho tan famoso, tan viral, jugó un papel en contra de ustedes dos? En un sentido de que ya no era la relación común que teníamos, sino era una relación con el pueblo. Y había un compromiso con el pueblo. O sea, se lo estoy diciendo porque ya había un compromiso de que si peleábamos, si discutíamos, si había una cosa, ya, ¿qué va a decir la gente? ¿Ustedes no creen que eso hubo un papel en su contra, en vez de a su favor? Pero puede ser que uno se lleva mucho de la crítica, o del que dirán, y puede ser que sí. Pero muchas veces tocamos esa opinión. ¿Ustedes la hablaron? Porque, por ejemplo, hubo veces que nosotros como que no nos la estábamos llevando bien, y entonces como que nos decíamos, pero y después con qué cara nosotros le vamos a decir. Por ejemplo, al doctor, en su esfuerzo, a Santiago, a la gente que creyó. Y también debe mostrar su realidad, lo que estaban pasando. Y era por eso, míralo ahí. Cuando ven a ver, se ven, tú ladrís su motor, y no tenían compromiso con el pueblo. Exactamente. Y hubiesen seguido viviendo su vida normal. Al final, ok, fue bueno, porque lo que sea, pero también había un compromiso con el pueblo. Sí, ese era el problema. Ok. También era cuando salían, en esos días que salían, ya tú no querías montarte en el motor, ya tú no querías en un carro público. No, yo nunca he tenido problema con eso. A mí siempre me ha gustado el motor. A mí me voladora, claro. ¿Es tu voladora, hermano? Yo no tengo que ver con eso. Y yo sé, ¿por qué vas a hacer? Lo que se puede. Claro. ¿Y tú? No, yo con mi motor seguía. Incluso, varias veces te llegaron a decir, ese muchacho anda por ahí a lo loco, con ese motor. Planchao, ese motor planchao. Y yo le dije, vale, el motor, el Suzuki negro, el del regalo. Ok. Yo andaba más en ese motor que en el carro. Porque yo decía que en el motor la gente me miraba más. Ay, tú querías vivir ese momento. De que, ey, no me entiendes. RM Tech, RM Tech, la tienda que siempre tiene todo lo que tú buscas en términos tecnológicos, lo que tú quieras, está en RM Tech, que ahora tiene para ti un carnet que te hace un cliente premium con el que tú puedes acumular puntos y con eso poder cambiarlo por el artículo que tú quieras. RM Tech, que ahora está también en la Núñez de Cáceres, frente al Parque de la Núñez, RM Tech para los popis. Con sinceridad, y que la familia me disculpe, los amigos me disculpen. ¿Cuál de los familiares de ustedes, cualquiera, os ha llegado? Fue el que se benefició más de algunos regalos que llegaban. Y no, y no. Y ustedes, por ejemplo, mandaron una estufa, coño, ya tenemos estufa. Mandaron una cama, ya tenemos cama ahí, ¿qué hacemos con esto? ¿Quién fue más de beneficio? La mamá de él. ¿Es verdad? Sí, porque usted sabe que nosotros somos extranjeros. Y en ese momento, mi mamá lo que tenía era una estufa, o sea, que más bien lo que nos le habían regalado. Ok. Entonces. Y en mutuo acuerdo. Primero usted sabe que la madre de uno, doctor, y todavía no tenía, o sea, estábamos viviendo en la casa de ella, o sea. Allá. O sea, nos quedábamos mucho en la casa de ella. Y mi mamá, por más que sea, tú sabes, tú conoces a la doña. Claro que sí. Y la doña se merece eso y mucho más. No, no, no. Y su mamá ya tenía su estufa y creo que estaba nuevecita. No, porque si a eso... Pero también se le hizo su regalo a la suegra, ¿verdad? A la mamá de ella. También es bueno, es bueno, es bueno apuntar. No, yo no he dicho que no. Si hacemos, si hacemos... Los muebles están en mi casa, ando mi mamá todavía. Si hacemos una balanza... Pero que eran muchas cosas repetidas también, doctor. Sí, eso es lo que te quiero decir, por eso hago la pregunta, porque no es tampoco para decir que fulano se liquidó, no. No, es que había muchas cosas repetidas. Espérate, espérate. ¿Qué yo voy a hacer cuando estufa? Exacto. ¿Qué tú vas a hacer cuando estufa? Y si era doña, bárbaro. El peor es que un pana mío. O que se repitiera y se vende. Y fue un regalo. Ok. Si a eso vamos, tú tuviste una vida mejor desde niña. Él obviamente iba a tener más necesidades. Claro, no es fácil inmigrar. Eso es claro. Y tengo un par de cosas aquí, espérate. Déjame seguir leyendo. Honestamente, usted llevó el anillo, ¿verdad? Ella dijo que sí, ¿verdad? Pero... Yo me estaba enfriando, era. ¡Yo sabía! Yo me estaba enfriando, ¿tú sabes? Estaba caliente, estaba enfriando. Sí, yo me estaba enfriando. Porque creo que una noche anterior, ella me dice como que la lleve al salón. Pero que me molestó fue la forma como ella llegó a la parada. Ok. Que yo no estaba en turno. Estaba en turno otra persona. Ah, yo no soy adivina. Y ella llegó de una vez. Mira, párate, llévame al salón. Con una amiguita. Entonces, yo digo como que, pero hola, ¿cómo tú estás? Tú no llegaste saludándome ni nada. O sea, de paso que no va a pagar el pasaje, no va a decir ahora. ¿Y para qué te lo voy a pagar? ¿Tú me entiendes? No va a pagar el pasaje, tampoco va a decir ahora. Pues, por lo menos, hola, ¿cómo tú estás? Mire, llévame aquí. Ok. Entonces, yo le digo, no soy yo que voy de turno y si salgo me van a... Pero hay una cosa, yo me estoy teniendo ahora que yo no sabía, oye, yo no sabía esa parte. ¿Qué era que él estaba enfriando? Tú que te enfriaste con pedir el matrimonio, ¿verdad? Ok. Entonces, honestamente, y vamos a hablar en serio, vamos a hablar en serio. ¿Fue por el compromiso que hicieron casarse? No, porque sí. Yo digo que puede ser, o sea, no que nos casamos, sino como tan rápido. Porque fue muy rápido. Porque uno tenía para diciembre, pero que uno, o sea, él conchaba, yo estaba en una heladería, uno iba como a ver. Pero, pero yo donde yo... Eso era como un compromiso, ¿verdad? Exacto. Cuando tú vas con esa decisión y tú le dices que sí, era pensando en a ver qué tiempo durará. Claro. Recaudando los chilitos, lo que vamos a hacer. Vamos a esperar más para adelante. Claro. No, ahora mismo, cuando ustedes ven que Santiago, porque fue Santiago que le puso que la boda del pueblo. Él me llamó esa noche, creo que fue en la madrugada, y yo creo que a lo foco, y yo acabando de llegar al país, yo no sé quién a lo foco, escúchame. Ok, ok. Está bien, nos vemos mañana en el Zambil. O sea, como Santiago, que como cuando no lo entiende mucho. Ok. Y ahí fue cuando lo conocí a usted, al boli. ¿Hubo una conversación entre ustedes? No. ¿Sobre ese tema? ¿O ustedes dijeron, sí, vamos a darle? Porque, honestamente, no estaban ready para eso. Eran dos muchachos, inmaduros. O sea, nunca nos sentamos a decir, ¿qué puede pasar? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Qué vamos a hacer? O sea, no, nunca nos sentamos a hablar. Nos llevamos de la corriente. Incluso, en la noche, el mismo día de mi cumpleaños, quien me lo enseñó fue mi hermano. Yo no sabía nada todavía. Porque nosotros no grabamos con los teléfonos de nosotros. Claro, pero fue con los teléfonos de ustedes. Ni los compañeros tampoco. Otra gente que subió la foto. No, la cajera, porque cuando yo llegué, todo el mundo estaba, plin, tú sabes, pasando la comida y la gente empacando. Y cuando yo me arrodillé, que yo volteo a los lados, ya yo tenía una pared de gente así, haciéndome un círculo. Y yo, bueno, vamos a los que vinimos, porque ya no me puedo parar. ¿Y si yo hubiera dicho que no? Soldado caído. Yo hubiera dicho que no. ¿Es verdad? ¿Por qué tú no pensaste en eso? ¿Por qué usted ha tenido poco tiempo? Yo pensé que era un teléfono. Sí, yo estaba esperando un teléfono. ¿Tú me estás teniendo un celular? Claro, yo veo que él está sacando las cosas de bolsillo. Bueno, mi celular nuevo para mí ahora. Un canillo. Yo lo metí aquí. Está bien, tú dijiste que sí. Tú dijiste que sí por el compromiso con la gente. No, porque nosotros sí habíamos hablado, porque a su hermana le hicieron eso en su casa. Y a ti te gustó la idea. Y yo le dije, mira qué bonito se vio. Y ahí fue que él lo hizo. Pero sí dijimos, mucho antes de él ir a la heladería, que era en diciembre. O sea, nosotros hablamos de casarlo. Ok, ya entendí. Pero no de que haga. Hacia va por. Ok. Cuando está sucediendo todo lo que está sucediendo, honestamente, esa bulla, ese ruido, ¿comenzó a dañar relación? No, al principio no. No, no. ¿En el momento no? No, nada de eso, porque más bien eran algo que no beneficiaba a nosotros. Porque, o sea, mucha gente se pronunció con los de los regalos, y eso, y el apoyo, y no era nada malo que estaban hablando de nosotros. El problema empezado fue cuando ya mucha gente se metía a la relación. Cuando tú pegaste el cuerno. Ajá. Pero... Güey, ¿eso pasó o loco? Eso pasó. Es verdad, es verdad. Pero... Perdón. Quedamos con acuerdo que eso pasó. Eso pasó. Yo, yo también. Y este lo hace, el gusto tú lo buscas, yo salgo, y lo doy yo del círculo. Pero, pero, pero antes de eso, sí, sí, pero... No, eso no me molesta, porque, verdad, fue un error que yo cometí. Pero antes de eso, en el sentido de que, por ejemplo, si subían un post de nosotros, ya la gente estaba como opinando, como madre de la cuenta. Y yo te voy a decir una vaina. Ese que está ahí, bueno fue. Te voy a explicar por qué. Cuando se armó el jurundeo de, 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 del, del, de la voz del pueblo, había un sinnúmero de mujeres que estaban locas por lo de eso. Yo nada más pensaba yo en el compromiso mío de yo no queda mal con todas las marcas, empresas que se habían comprometido con nosotros. Usted me cuidaba con quien yo me iba a tomar fotos. Pregúntase. Porque venían mujeres y se le pegaban. ¿Qué me va a tener una foto? Una de una amiga de usted que usted se metió y le dijo, pero muchachos, me van a quitar la cabeza por culpa tuya. Porque yo sé que lo hacían de maldad para ver si se escapaba una foto en condilla. Y que él está bueno. La mano mal puesta. Y uno de él y una vaina. Yo tenía que vivir revisando la del celular. Bueno, salió. Me pusiste a cambiar el Instagram que yo tenía. Le cambié el Instagram y de todo, porque llegó un momento en que fue incontrolable donde uno iba con ese muchacho. Ah, que voy al baño. Vengo ahora. Y después me halaban. Me halaban una mujer. Y me dijeron esto. Que sí o qué. Era insoportable. Mujeres, mujeres de verdad. Que estaban locas por leñar eso. Otra cosa que quería preguntar que tengo por aquí. Mira. Espérate. Ya, había una muy buena aquí. Si le damos para atrás el tiempo y estamos en medio de eso, de todo lo que le estaba pasando a ustedes, ¿qué ustedes no harían? ¿Qué hicieron? ¿O de qué ustedes se arrepienten que hicieron en ese momento? Yo déjame llevar el sonido. Tú sabes que en verdad, como usted dice. No, la fama, loco. Ah, un tipo inmaduro, la fama, de repente, mucha vaina. Y extranjero, que eso no se ve en mi país. Porque cuando ven a ver aquí se ve mucho de que cualquier cosita se hace viral, pero en mi país eso se ve a diario que pida matrimonio, pero no se hace viral. Ni recibir tantos regalos, ni hacer un mediatur por el país entero por eso. Yo digo que todo eso fue por lo de Emily. Porque fue un mes después de lo de Emily. Ay, sí, el público estaba como... Había mucho feminicidio. Entonces, ¿tú sabes qué pasa con el dominicano? Que un hombre dominicano no iba a hacer eso. Siempre va a hacer un restaurante aunque lo esté llevando... Sí, lo hacen después que lo hice yo. Pero, o sea, antes de todo eso, si lo hacía, lo hacían en un restaurante o como se lo hicieron a tu hermano en la casa. Uno preparaba el escenario y algo más privado. Una vaina, que también las mujeres dominicanas, las mujeres dominicanas son un bobo, que te voy a explicar también. Tenemos la historia ahora de uno que en el metro le dijeron que no lo andé con el mundo. Que voy a repetir tú un ridículo. Yo lo voy a repetir tú un ridículo. Sabemos que eso fue de que es el mago. Ridículo. Porque usted si no ha besado a una mujer, tú no puedes estar pidiendo matrimonio. Y que te amo. Estamos ganos de eso. Y si una mujer no te han dado indicios, tampoco lo va a hacer. Porque eso ustedes lo habían hablado. No, y ella había dicho que mira qué bonito. Y eso. O sea, yo dije que cuando viene a mí le va a gustar que le haga una sorpresa. Sí, se fue. Ok. O sea, por eso estaba seguro del sí. ¿Me entiendes? Ya, y te fui de eso. Claro. Ok. PM Electromuebles estaba en Jaina. PM Electromuebles. El día de ayer que le mandé a mi querida abuela uno, uno, uno fefra que necesitaba PM Electromuebles. Jaina, Maimón, Cotui, Bonao, Araona. Donde tú quieras llega ese camión. Esos tigres están al día y temprano en la puerta de tu casa PM Electromuebles para que no te estés llevando de una página motrenca y te estés engañando. Todos los muebles electrodomésticos del hogar PM Electromuebles los más serios de este país. Amistades se alejaron cuando vieron el sonido. Todita. Se llenan de odio, empiezan a hablar mal de fulano, fulano te está engañando, tú no me has dado una mía, ahora tú prives gente, tú te la quieres vivir la película, se alejaron de tus amistades reales. Se alejaron y llegaron personas que nunca te ibas a imaginar que te iban a hablar. Y ahora no hay ni el que estaba ni el que no está. O sea, nadie. ¿De qué pasa el sonido se alejó mucha gente? De mi parte, muchísima. Yo puedo contar con una mano quién queda. La gente que se quedó que son tuyas. Con una. Pero, ok, pero hubieron gente que conociste en ese momento y hoy en día son tuyas. Tampoco. Ay, Dios mío. Las dos que se me quedaron, las dos que se me quedaron la conocí mucho antes de llegar a mi vida. Antes de ser todo esto y todo, todo. Pero te asustaba ahora. Ustedes me decían, ustedes me decían, coño, pero Ponde, tú te mueves con el coro entero. Una manada. Móvete solo. Ahora, de eso sí yo me arrepiento, doctor. ¿De qué? De eso es lo único que yo me arrepiento. ¿De qué? De no haber hecho caso y andar solo. Porque de esa manada no queda ni la goma del motor que andaba en ese momento. Mi mamá siempre dice que mejor andar solo como la manada. Hubo uno, hubo uno de ese corito que como él fue para, o sea, para el sitio donde nosotros hicimos eso. El día que... Él se creía que él era el chamo. Él se creía que... subió la foto. Si es de que él se creía que... Si es de que él se creía que tú estás hablando yo creo que fue el que subió la foto. Para no mencionarlo, pero él fue el que lo dejamos por fuera. Que ya lo último... Yo estando con usted en 4A, me llamó, él llamó a uno de los compañeros ese día, andábamos juntos y le dijo, el chamo es lo que tiene que bregarme en mi cuarto y ya. ¿Cuarto de qué? ¿De qué? Hay algo que las personas creen que a nosotros nos dieron mucho dinero. A nosotros... ¿Me entiendes? Que yo tengo entendido el único que yo vi efectivo en mi mano fue de Cristian Casablanca. De Cristian. Lo otro fue... Artículo. O sea, que regalo. Artículo. Que se lo invitaron aquí, que se lo invitaron allá. Pero dinero, dinero. O sea, cuando nosotros nos movíamos era nosotros que sacaban nuestro dinero para pagar los taxis. Entendí. Pero las cosas no fueron como la gente cree. Claro, pues hay mucha gente que todavía me ve un motor y me dice, loco, pero yo te voy a en una Mercedes y yo, pero manito, yo no fui presidente de la República. El dinero lo ha buscado uno en Instagram. Pero no es que a nosotros nos dieron. ¿A ti tendrás promoción en Instagram? Sí, sí. Qué bueno, qué bueno. ¿Y tú? ¿Tú has tenido como siete páginas de Instagram? Sí, en Instagram. ¿Y por qué, loco? El primero me lo tumbaron. Y ya el otro que tenía me lo volvieron a tumbar también. Para no mencionar quién me lo tumbó. No, no. Weiss, escúcheme a mí, profesor, y perdón. Que hay gente que dice que no, porque me hackearon, que yo qué. Aunque tú no lo creas, Instagram tiene unos, unos, ¿cómo se llama? Unos bots. Que ahora Instagram está más ñoño que nunca. No, eso lo que pasó fue que esa persona subió una foto a mí y mandó a sus seguidores que me reportaran la cuenta. Y por eso me la cerraron. Sí, pero por una foto, por una sola foto no te van a eliminar una cuenta de isla. Depende, doctor, si tú tienes unos seguidores muy fiel, un equipo táctico. Espero que por una foto no, por una foto una. Escúchame a mí, porque acuérdate que yo perdí mi cuenta y la he perdido dos veces. Por una foto, te eliminan la foto. No, la persona subió una foto y me taggeó y puso a sus seguidores que fueran a mi cuenta a reportarla. Te pueden reportar dos millones de gente y si tú no tienes nada malo en tu cuenta de Instagram, no te la quitan. Oye, lo que pasa, cuando te mandan los reportes, Instagram lo que activa es una alerta automática con los bots. Activan una alerta, te chequean a ver y tú hasta te das cuenta. Mira, cuando tú ves que tú no puedes hacer un live, cuando tú ves que tú el Instagram se te cierra sin querer, te pasan cosas así en Instagram en que ellos están dentro de tu cuenta chequeándote hasta cómo tú respiras, cuánto latido tú tienes por segundo. Para que tengan una idea. Ellos están dentro ahí chequeando todo porque ya pasa de ser de un bot a ser manual. ¿Entendiste? Y ya de manera manual te chequean. Aunque te hayan reportado un millón de veces, no fue por eso que te eliminaron la cuenta. O tú ponías comentarios que no tenían o ya te estaban acechando y te ponían en revisión ni hiciste un live, por ejemplo, dijiste alguna mala palabra en un live, algo que ellos no consideran que está bien porque están ñoños y ya tú no puedes hablar cosas de racismo, de odio, tú no puedes mostrar. Y ya ellos son súper ñoños con eso. Un menor de edad ya ellos están a la corta. Pero no edicó una foto. Y ahora las cuentas que tengo ahora sí le cuidamos más. Claro, a mí me tienen amenazado en Instagram porque por comentarios. Yo lo subo nada raro y yo en comentarios pongo, oye, fulano, es un cuchillo, te va a una pedra. Oye, si sigue escribiendo cosas así lo vamos a eliminar la cuenta. Me han escrito para que lo sepa. Otra cosa, ¿qué ha quedado con los trates? Una división, heavy. Sí, no dividimos. una división. Normal. Heavy no, una división. Está bien, está bien, sí. Sí, ok. De todo esto. Dice que yo sabía esta verdad. Sí, está bien, está bien, pues eso ya pasó. De todo lo que le dieron, ¿cuál fue el regalo que ustedes como coquen? Vamos a cogerlo, pero ¿qué vamos a hacer con esto? Yo no digo que no. No hubo un regalo que ustedes como dieron que no lo vamos a usar. Dice, mira, te estamos regalando una máquina para cortar el césped. Oye, nosotras sí en césped. Oye. No, es que yo lo que tengo, de mi parte, todo entraba, si yo no mal tengo entendido, entraba por la cuenta. Y ya nos decían, mira, ustedes tienen esto. Pero a mí, un ejemplo, a mí nunca me escribieron, mira, yo te quiero regalar eso. Y yo creo que a Juan tampoco. Usted nunca se encontró un regalo entre los dos. O sea, tú nunca fuiste a un sitio solo y te dieron una cosita, y ahora te voy a ir para la voz del pueblo para que yo qué. ser sincero. No. Ni tú tampoco, nunca te dieron de qué. Yo siempre, ¿qué tú prefieres ahí? Y tú en vez de coger, en vez de tú coger, por ejemplo. Una vez que fui más o menos tenis, y ella no encontraba tenis que le gustaran, y ella se sentía mal porque como que no había un tenis que le gustaran, porque lo que había en todo eran como modelos de hombres. Fue eso nada más. ¿Y tú cogiste tu tenis tú? No, no me ha dejado. Y tú no cogiste nada. Después te diste ni... ¿Ese no fue uno guarache? Sí, ella cogió, ¿no? Creo que fue uno. Uno guarache más feo que yo. Es verdad. pero no contó uno. Y no lo sé. Pero te lo pusiste. Como una vela, la verdad me gustaba. Mira, la familia lo llevó a aconsejar en aquello tiempo. ¿Qué consejo tú le recuerdo que le daba a su familia a ustedes? Mi mamá me preguntaba que si yo estaba... ¿Segura? ¿Y qué tú le decías? Mi papá no era muy abierto. ¿Siempre que sí? Todo que sí. ¿Cómo te dice? Todo que sí. Todo bien. Ok. Mi mamá me preguntaba que si estaba segura. Ok. Hay una cosa que nadie sabe. Y es que llegó un momento el día de la boda que yo y no me acuerdo que otra persona era que estaba... Creo que era la wedding planner. Que nos sentamos con ustedes y le dijimos miren, sabemos que es un show, sabemos que es parte de las cosas, ustedes son una pareja, ¿verdad? Pero sabemos que hay algo detrás de ustedes que ustedes tienen que vivir ustedes y tomar la decisión de ustedes. Vamos a hacer una ceremonia pero el tema de la firmadera eso ya es algo muy personal. ¿Recuerdan cuando hablamos de ese tema? Ok. ¿Qué le pasó por la mente a ustedes honestamente? Porque ya en ese momento nosotros estábamos tratando de dividir el show que se había armado de lo real, de lo personal. Ustedes nunca hablaron de ese tema los dos. Ustedes le dien para allá hasta donde quiere el mundo. Es que estábamos de acuerdo, doctor. ¿En todo? Sí. ¿Cómo tú fuiste donde tu mamá decíale estoy alta? Me quiero ir. ¿Qué tiempo pasó después? ¿Cómo tú fuiste donde tu mamá y le dijiste a tu mamá ya y que quiero salirme de esa película? Ya de acabar la relación fue siempre. No, ya que ya tú estabas cansada de ese compromiso con la vaina y tú estabulla. ¿Tú nunca hablaste de eso con tu mamá? Es que nunca nosotros hablamos nada de eso. Nada. Nosotros seguimos volados. Volados. Hasta que nos pegamos con la pared. Cuando chocaron con la pared es lo que yo estoy diciendo. Cuando chocaron con la pared ¿no fuiste donde tu mamá hablaba con ella? ¿Con quién tú hablaste cuando comenzaron los problemas? No, nosotros hablamos nosotros mismos para arreglarlo pero el problema era el carácter. Era peor. Ya va, mamá. Ok. ¿Quién tenía peor carácter? Yo. Me gusta tu sinceridad. Yo pensé que tú vienes con tu mamá que le mando un saludo a la doña y tu familia. Cuando chocan con la pared tú fuiste hablar con ellos. Sí, porque sabes que uno el hombre tiene que hablar con su mamá porque la mamá del hombre es como la que está más ahí. ¿Qué ha pasado con la relación? ¿Qué dijo la doña? Que si no la estamos llevando bien que en verdad es mejor que nos separemos que ella nos apoyaba. Ok. ¿Y tú no pensabas en el compromiso con la gente? ¿Qué va a decir la gente ahora? Sí, porque nosotros nos dejamos una vez y no se supo cuando empezó la pandemia. La pandemia empezó creo que fue como en marzo, ¿no? Sí. Me recuerdo que el 6 de enero ya yo estaba viviendo donde mi mamá. El 6 de enero. La niña tenía 6 meses. Y la pandemia comenzó en marzo. O sea, ya con la pandemia ya tú tenías... No, ya yo... Ya tú estabas en cuarentena. Ya yo estaba en cuarentena. Pero él estaba en su casa y yo en la mía pero después como de que junto. Ok, ok. Pero ya vivían separados. Sí. Ok, entendí. ¿Qué dijo tu mamá? Que me apoyabas y también nos apoyó cuando decidimos volver. Entonces ahí alquilamos una casa y fue cuando nos mudamos. Eso fue durante la pandemia. Durante la pandemia ustedes se separaron pero nadie se enteró, ¿verdad? Cuidaron la... Cuidaron la noticia. ¿Dónde ustedes se enteran por primera vez que se da... que se hace pública la noticia que ya ustedes notan juntos? ¿O fue que uno de ustedes hizo un live o algo? No, fue el día que yo vine a hablar contigo. El cara a cara. ¿Fue ahí la primera vez que se... Ahí fue que hizo como el boom. Pero ya se estaba... Porque la gente preguntaba pero uno como que no le decía ni sí ni no. Y ya tenían tiempo. Claro. Cuando yo vine nosotros nos dejamos fue como para finales de noviembre del año anterior y yo creo que vine aquí como en marzo. Algo así. no hubo gente que te dijo yo te lo dije. No hubo gente que te dijo yo te lo dije que eso no iba a suceder. Eso no iba a funcionar. Mayormente la gente que comentaba por Instagram que decía no le damos ni tres años a esa gente junto. ¿Me entiendes? Eso era como mayormente los comentarios que la gente hacía por Instagram. Cuando salía algo de nosotros que decían no le damos ni un año a esa gente junto. Y cuando te leían ese comentario ¿cómo ustedes se sentían? Estoy hablando de la edad que tenían la inmadurez y todo eso y ustedes ven a una gente apostando a que le suceda algo malo y digo algo malo porque una separación no es buena. ¿Cómo ustedes se sentían en ese momento? Yo me sentía mal. ¿Tú llegaste a llorar por cosas de esas por comentarios en las redes? Me molestaba mucho. ¿Tú recuerdas algún comentario que tú digas chabro me dolió? Cuando hicieron el comentario en los dueños del circo del en vivo que yo hice. ¿Qué dijeron? ¿Ali David? No, no. ¿Ali David no habló? ¿Este fue? ¿Este fue? No, no, estaba yo en ese tiempo el que está ahora en enfoque el que está con Amelia. ¿La Verne? No. La Verne es bueno. No, ¿cómo que es? ¿Rober Sánchez? Ángel, no es que tiene el nombre. José Ángel. Pero José Ángel es súper respetuoso. Es muy raro José Ángel. ¿Qué dijo José Ángel? Sé que como yo hice un comentario, hicimos un en vivo por lo que él había hecho. Ajá. Y yo empecé a decir que la gente no me mantenía y eso, sino porque me estaban hablando de todo lo que él hizo, que porque yo seguía con él, de por qué hizo eso. Entonces, ellos hablaron del comentario que él no debió, de que yo no debí de decir eso porque realmente nosotros somos del pueblo, como algo así. Pero eso me molestó realmente porque yo sé, yo sabía lo que sentía yo. Yo podía mostrar lo que se decían aunque Juan es el mejor, pero yo sé lo que yo sentía yo. Entendí perfectamente. Si usted quiere beber de verdad, pruébe el Imperial. Barceló Imperial Valle y búsquelo. Llévese de mí y después te metí que está aquí abajo. Es más, va a participar también el que me diga que se bebió un ron Barceló. Imperial. Mira, Imperial con soda. Mira, eso es fresa. Para que usted vea que el otro día va a amanecer sin nada de resaca, que para mí eso es lo más importante. Usted puede dar un humo bueno y no tiene nada de resaca. Barceló Imperial, búsquelo donde usted quiera, que eso es baratoso y sabroso. Usted lo huele y siente ese olor fresco de un ron de verdad bien hecho. Barceló Imperial. Me etiqueta aquí para que usted vea. Etiquéteme en el Instagram para subirlo para arriba y para que participe también y se pueda ganar una cadena de Alex Diamond. La tienda número uno de oro en Estados Unidos. Alex Diamond que ya va por su cuarta tienda. Alex Diamond. No hay duda de que es el latino con más oro. Ahora mismo, Alex Diamond que también ahora tiene venta de Estados Unidos para acá. Usted puede comprar ya y te lo traen aquí. Alex Diamond. Hay una cosa que te estaba loco por preguntarte. Detrás de ti hay un ser humano muy, muy, muy valioso. Porque yo sí voy a decir algo. No importa lo que haya pasado con ella, con tu nueva pareja, con alguien que tuviste antes, no importa. Nosotros siempre vamos a hacer lo peor en la vida de alguien. Oíste, nosotros siempre vamos a hacer el peor como que la peor relación de alguien. Siempre vamos a hacer ese tropezón que tuvo alguien. Pero, independientemente de como pareja, como ser humano, tengo cosas muy buenas que decir sobre ti. Sin embargo, cuando se volvió el verengenal, mucha gente te comenzó a señalar el malagradecido del pueblo que dijo que el que dijo que. Porque, ya que estamos hablando de honestidad y estamos hablando de algo que pasó hace tiempo, inmadurez. A ti te fue la boca un par de veces. Claro. A ti te pasó la mano un par de veces. Eran muchachos en ese tiempo. Ahí era que yo quería ir. ¿Tú reconoces? Claro. Sí, por eso es que ellos chocábamos mucho porque ellos tenían un carácter fuerte. Entonces, yo tampoco me quedaba atrás. Entonces, yo tampoco me quedaba atrás. Entonces, ahí chocábamos mucho. Entonces, dos personas que se dan boquitas se van a comer con la boca. ¿Me entiendes? Y yo te voy a decir algo. El hombre tiene que saber que para tener una relación con una mujer, sea de carácter fuerte como ella o no, uno siempre tiene que ser mojiganga. ¿Qué tú quieres, mi amor? Vamos a hacer eso. ¿A qué hora es? O está bien. ¿De qué color son las cortinas? Rosado o fuchsia. Dale. El inodoro le quiero poner una funda negra. Dale. Pero también a veces al hombre le gustaría que la mujer también sea así. Eso tú tienes que buscar la forma de hablarlo para que ella te dé acuerdo. Porque a veces tú quieres gastar tres mil pesos que ella está contando con eso porque la cuna ya no está bien y hay que juntar para comprar otra cuna. Acuérdate que la mujer piensa por tres hombres. Lamentablemente siempre uno tiene que hacer guía. Y veo que te está yendo muy bien a ti en tu nueva relación. Y aunque tú no te des cuenta tú eres mojiganga. Sí. Piénsalo para que tú veas. Tú vas a hacer ah mi amor vamos a hacer tú vas a estar bien. No, porque llegó la madurez como usted me dice. Llegó la madurez al final. Todavía tú estás soltera. No. Mira, pero ahora tú Ayer me salió un video tuyo. ¿A dónde? Tú diciéndole a Juan si yo le pongo la mano a esa muchacha. Claro que no. Pero cómo le voy a poner la mano a ti. Tú lo fuiste tú que dijiste lo fui yo en el video. No, pero tú sabes que sí, pero tú sabes que eso es. Bueno, tú sabes que tú qué pasa. Oye, y eso. Mira, Mira, eh. No. ¿Hay alguien a quien ustedes le quisieran pedir disculpas por algo que hicieron en ese tiempo que usted le entiende que estuvo mal? Piensen en Freebabel. Yo a ella. Porque de verdad sé que no me porté como debía portarme. porque si vamos a casa lo que tenía era su mal carácter. ¿Me entiendes? Pero entonces lo mío no era carácter, lo mío era la calle, las vainas, las fiestas. Entonces, tú me entiendes, no era una vida como para un matrimonio. Era una vida como de una gente que vivía solo. Nadie que se comporte así va a tener un matrimonio tranquilo. Claro. En ese momento era la inmadurez y ahora tienen que sacarme con guinche de mi casa. ¿Tú no estás saliendo? No. Con guinche tienen que sacarme de mi casa. ¿Es verdad? Pero tú estabas tu tronito, pero trancado. Sí, y ya es como, como doctor, ya no vivo en Herrera. Entonces, como que ya no se puede estar amaneciendo en la calle. Entonces, cuando salgo se amanece, pero ya entonces duró, por ejemplo, 20 días, 15 días, pues vuelve a salir. Y tiene que ser algo que te haga de ánimo, que me guste. Si no, me quedo en mi casa. Ahora no me estoy perdiendo nada bueno. Porque en la calle ahora mismo es lo que hay problemas y accidentes. Se organizó la vida, por lo menos. Ya hay un ahorro, ya... Y ya tenemos por lo menos una meta. Sí. Ok, en tu caso, tú andas a rular. Yo. Ah, yo que... Yo no salgo de mi cumpleaños. ¿Eh? Yo no salgo desde mi cumpleaños. ¿Desde tu cumpleaños tú no sales? No, porque yo puse el negocio y yo estoy para mi negocio. ¿De qué es tu negocio? Uñas acrílicas. Hago pie, mano y uñas. Oh, pero qué bien. ¿Y en qué zona es eso? Allá mismo en la cava. ¿Y está bien? ¿Está yendo bien? Ahora me puse para... Yo estaba donde mi mamá. Ajá. Y ahora me puse en un local donde una chica y... Es que todos los comienzos son difíciles, ¿no? No, pero todos. Todo el mundo empieza comiéndose a la verde. Cuando tú te sientas con la madura, tú dices, la lucha que yo cogí. Aquí hay tres cámaras, ¿verdad? Y viene una que ya... Gracias a Dios. Y ahora vamos a hacer un estudio, otro estudio. Mira, lo dije, otro estudio. Y... Ya no me hagas sorpresas. Y dije, más equipo, y dije, bye. Y dije, que bye, y dije, que de todo. Pero te digo algo, yo comencé grabando fue con X5, con iPhone 5. Y con los audífonos del iPhone que traía el iPhone. Yo lo ponía arriba de una cubeta y ahí el alfa y el mayor. Y empezaba a hablar. Y era... El micrófono era la bocinita del iPhone. Que yo la ponía ahí y no se veía en la cámara, bárbaro. Los comienzos son difíciles. Lo que hay que poner en peño es lo que uno está haciendo. Me encanta saber la madurez que ustedes llevan que, ok, siguieron haciendo sus vidas, pero han seguido teniendo por lo menos esa cercanía. que cada día iba a ir madurando más. Hay cositas que todavía yo sé. Pero se parte de tener una criatura en común que Dios me le dé mucha salud. Si tú tuvieras que decirle algo, vamos a comenzar contigo, dejamos la dama para el cierre. Si tú tuvieras que decirle algo al público por lo que piensa sobre ti, por lo que han dicho sobre ti, para que vean esta nueva etapa tuya madura, ¿qué sería a esta cámara? ¿Qué sería? Que lo que yo hice en un pasado, que me disculpen, que no fui como el hombre que la gente esperaba, que, por ejemplo, no me iba a poner en lo de la calle y la vaina, en el mujereo, y yo le pido disculpas a la gente por eso, a Yari Samaketok, que en verdad no tanto a la gente, a ella, que fue la que vivió en las cuatro paredes, como decir, la realidad. A ella, si hay que pedirle su disculpa, que claro que hay que pedirse, la discúlpame Yari, públicamente, que creo que te lo había dicho o por teléfono, pero la gente no estaba al tanto de eso, y que lo importante es que estamos vivos, doctor, y que todo salió bien. Bueno, que gracias a Dios, yo para mí, lo más importante de todo eso fue que hay una niña ahí, bellísima, inteligente, sana, con un carácter, ¿a quién habrá salido? Pero que los dos carácteres funcionaban, doctor. Es un bobo. Es un chantajista. ¿La niña? Sí. ¿Es verdad? Sí. Sí. ¿Cuándo quieres algo? Yo no te quiero. ¿Te dice? Ella quiere más a mi hermano que a mí. Pero ayer la escuché peleando con el tío, fue. Jugándola, que estaba. Pero que al rato, porque él le cerró la puerta. Ajá, yo escucho que sale llorando, y yo le digo, ¿qué le pasó a Alessa? Me dice, no, ahí que el tío le afloó fuerte porque tiene un juego pesado. Y yo, ah, pues si fue el tío, está bien. Que el tío no es loco. El tío es loco. Yo no le puedo poner la mano a nada de su tío. Nada. Yo soy la que la cuida a ella. La chude a Alessa. Es verdad. Es verdad. Es verdad. Mi mamá y mi hermano. Ay, mi madre. Ya dijo que se cuide. Ay, mi madre. Mira, algo que tú tendrías que decirle ahí al pueblo. Es que sí, a mí no me gusta hablar. Es que yo le voy a decir. Es que yo le voy a decir. Qué gracia. Ah, que vayan a mi negocio a hacerse las uñas. Hombre y mujeres. Claro, yo hago pie, hago todo. Ah, bueno, pues ahí ayer. Vamos ahí. Vamos ahí. Se arreglan las manos, se arreglan los pies, se arreglan los sobacos. Ay, claro, a la muchacha, a la láser, a los hombres, todo ese maquillaje. ¿La láser, la cosa? Todo. ¿Cómo me lleva la muchacha? Dale para allá. Dale para allá. Ponte ropa de gente. Suelta un par y un día, dale para allá. Un blanqueamiento. No. Todo eso. Ah, bueno. Mira, el Instagram del negocio y tu Instagram personal. El mío, el de siempre, Ale Sadra. ¿Ale Sadra? Sí, sin N. Sin N. Sí, y el del negocio es Alexa, Alexa Night. Ok, el tuyo. El chamo RD23. El chamo RD23. Pues señores, gracias de verdad por sacar el tiempo. Yo sé que tú seguro tu negocio está ahí y tú tuviste que venir para acá, tú también, en tu museo. Bendiciones a los dos, sus relaciones que tenemos actualmente. Bueno, bendiciones, que Dios le dé sabiduría y fortaleza para esa muchacha y que sigan adelante. La mejor de las bendiciones para ti, corazón. Amén, igual. Y para ti también, profesor. Gracias, doctor. Amén, igual. Y gracias a todos ustedes por estar en mi canal. Ya ustedes saben.